okey entonces empezamos este vlog los vlogs improvisados como siempre con los buenas compas como en la media parada y bienvenidos a todo su nuevo vlog sale de viajesito improvisado como siempre hoy vamos a ir a probar la mejor trucha de donde tapas o de pongo 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 lo que pongo cada vez que lo como el perro así que bueno ahí va acabamos de pasar la tranca entonces bastante interesante la movida me hicieron una pregunta y ahora hay que pagar bueno esto está pongo ya gracias ya estamos listos para seguir emprendiendo este viaje increíble ok primera parada del viaje si ah mira es como el pongo ok hemos parado en una alagorita un de los pibes no se nos ve pero bueno en el de no 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 ok ahora que hace menos viento hemos parado un mirador donde hay esta cosa mirador de estrella mirador de estrella ok aquí mi guía turístico me dice mirador de estrella y bueno las vistas aquí amigos ya les hice un par de planos pero son increíbles y si escuchan mucho viento porque estamos re alto altisimo pero bueno ahora vamos a ver nuestro camino hacia el lugar donde teníamos que ir porque bueno se puso intenso el viento pero nos hicimos unas buenas fotos así que bueno vamos loco acabamos de llegar a pongo a la comunidad de pongo donde vamos a probar la famosita la verdadera trucha así que quédense con nosotros que ahí vamos loco buenas 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 hemos empezado fresquito vamos a probar lo que tiene ya hemos visto un par de cositas por ahí aquí nuestra amiga se antojó como un mojo chin chin está bueno que nos dice el experto a ver nada amigo a ver qué puedo decirte es la mejor trucha que he probado ok así que ojito 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 atentitos estamos listos para comer vamos a probar ahora sí la verdadera la magnífica la única la perdimos un poquito comenzamos con un poco al natural al natural sin limón sin nada un poco de arroz una papicua lo he hecho con que da poco lo he probado lo he probado está bueno es la mejor que has probado me da sufrir brutal poderoso recomendadísimo local 10 de doña Roberta en Puno Pongo Puno es en Perú que gira en Pongo así que vengan a visitarla esta increíble escucha besitos y provecho Puno 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 Bueno amigos la verdad experiencia increíble ¿Tienes un vaso? La señora... Si tengo un vaso La señora... muy buena onda la atención genial como les decía al local 10 es recomendadísimo de doña Roberta y ahora partimos rumbo a encontrar la lagura escondida no me ven nada esta red negro pero no me importa vamos a ir a encontrar la lagura escondida ¿Si o no? Claro no hay eh ok ahí vamos loco al parecer llegamos pero el lugar estaba cerrado con candado ¿Qué clase de lugar natural está cerrado con candado? pero bueno no entiendo así que ahora hemos visto una casa vamos a ir a preguntar si hay alguien ahí que pueda abrirnos el lugar ahhh de paso la conductora acá nos hizo pimponear en una ruta que nada que ver ocho mil ochocientas cincuenta veces por madre jajaja literal así que bueno vamos a ver vamos a probar suerte si lo logramos si no lo logramos muchas gracias si pasame las cosas ahí te pasaré estamos ya estamos eso listo ya estamos muy bien pásame esto de nosotros dos te debo 20 ya te debo 20 buenísimo super gracias hasta luego si es que suba vamos a estar media horita ya super gracias nos acaba de pasar lo más surrealista de la vida y digo un chabón nos acaban de estafar y entramos y entramos y entramos y llegó un chabón en una moto nos dijo como literal nos estaba viendo de lejos llegó el chabón en la moto nos dijo como che ustedes quieren entrar a alguna le digo si no se que bueno me dice pasen por la reja no tengo la llave boom nos abre el alambre boom cruzamos y nos dice diez bolivianos por favor como un dólar aproximadamente entramos los locos ahí boom y ahora estamos acá en la verdadera laguna escondida si si no me dice que ok llegamos y se está vacío hay un par de cositas donde se ve de todo pero esta es la laguna escondida a mis espaldas la laguna escondida la verdad creo que valió la pena valió mucho la pena un lugar muy bonito muy calmado creo que vamos a trancar unos mate acá y vamos a ir a esperar un poquito así que les dejo con unos planos hippie la se yo diría que la laguna escondida es una experiencia excelente para aquellos que les gusta el tema de la naturaleza y poder estar tranquilos y descansar Sé que entre los comentarios de La Paz hay mucha gente que ha venido aquí, que la conoce, es bastante pequeña para lo que yo esperaba, pero es muy lindo, es muy lindo, o sea, miren esas vistas, loco. Looper, que cuando entramos vino el chabón y nos dice como, bueno entren por abajo, se vio estos alambres, nos cobro y nos dijo, bueno, bueno, pasen, pasen, se agarraba, pasen primero la mochila, luego pasaba a unos otros. Y no lo logré otra vez. Qué arte nos ha hecho. Y así lo hicimos, ¿no? ¿Qué dices? No sé, te han gritado, pero... ¡Bruin! Dale, mabe. No sé, no es esto. ¡Ay no! ¡Ey no! ¡No! Ok. Gracias. Entonces ahora, adiós, buen alambre, fue un gusto. Adiós. Bueno, ahora sí, este es el cierre oficial del vlog. La verdad es que creo que el lugar como tal es un lugar muy tranquilo, especial para las personas que les gusta mucho el tema de estar en la naturaleza, el tema de ir a tranq, como de picnic, a tomar unos mates o cualquier cosa, está muy bueno. Bueno, la verdad, el lugar es súper bello, hacen unas fotos increíbles y creo que no se compara la belleza de una vez con tus ojos, como para transmitirla por una cámara, así que hemos intentado hacerlo, pero bueno. Hasta aquí este vlog. Gracias, como siempre, a mis acompañantes, la verdadera Mabe Toretto y aquí, Alesino, que se vienen nuevos vlogs con el muchachito. ¡Turín! ¡Ja, ja! Así que nada, nos vemos en la siguiente y espero que les haya gustado mucho. ¡Adiós!